Corre el año 2009, corre el año 2009 y voy a Cuba de vacaciones, voy a Cuba de vacaciones a ver a mi familia y a pasar un rato por allá, 2009, y en el 2009 que llego a Cuba, voy a un concierto de Hermicha en el cabaret nacional, en el cabaret nacional, un concierto que a Hermicha le suspendieron, a Hermicha le suspenden ese concierto, no lo dejan cantar, 2009, a Hermicha le venía papeles, no sé qué, no lo dejan cantar, y me voy, me voy para, le digo, ando con un amigo mío, ando con dos amigos míos, y la mujer de un amigo mío, y le digo a los amigos míos, vámonos para, para el delirio, o el café cantante, ¿no? Vamos a ir para allá, aquí no hay nada, vamos a ir para allá, nos montamos en el carro, hay un amigo mío que me dice que no quiere ir, y se queda, conmigo mío que no me suelta, y se va a hacer, yo no voy allá, me quedo, a ver tú con el consuelto y las del consuelto, y más, y una jevita que anda conmigo, y de momento, bajo Prado, cojo San Miguel, hasta amistad, subo amistad, y me paro en la esquina en mi casa, a mi tesa Rafael, un saludo a otros paisanos míos acá de ahí, a otros míos de la infancia, y voy a seguir mi camino, en lo que hay un chamaco de los sitios, un chamaco de los sitios, esos, los puestos son de chamaco, chamaco de por ahí, jinete, este chamaco me está diciendo que lo salve, voy a hacer el salve al maíz, salve al maíz, me entiendo, me está diciendo que lo salve ahí con una talla esa, de prepotencia, me está diciendo que lo salve ahí con una talla de esa grosura, de prepotencia, hay un amigo mío parado al lado mío, el sultito, el sultito, dice hacer algo con cosa de visita para estar pidiendo salve aquí, a hacer donde meten esto, que esto es el problema tuyo, le dice el chamaco a amiguito mío, el sultito, y le da una respuesta incómoda el sultito, y le da para arriba el sultito, el sultito le suena la cara el chamaco, no, hacer que en bosque, que en bombe, yo ando y tal, voy a meterme en esta talla para que nada suceda, y el chamaco como que me empuja, y le suena la cara del chamaco, se formó la andina, el chamaco se manda a correr, hay parado un piquete, un piquetón, amistad y san rafael, en la casa de jesús, donde vendían helado de tres pesos antiguamente, al lado de la piseta, hay una clase banda ahí sentada, en la esquina de mi casa donde yo crecí, yo vendría en un anquebé, porque, porque este chamaco yo ni conocía tampoco, viste, pero eran de la banda este del monina, disculpen ahí, yo en monina tenemos buena talla de chamaco, somos con suerte Fini, de todos los chamacos, todos los chamacos en Colón, todos se daban bien, yo nunca he tenido un problema con mi chamaco, con ningún paisano mío de Colón, con ninguno, ya en el momento sale una lancha de ese piquete, todo eso aquí no se hace, pero lo que no se hace aquí, ya sé, el tipo que no es aquí, el tipo que es claro que este es una lancha, que me lo tienen bien chipeado ya, este me lo tienen bien chipeado ya, y este viene para arriba de mí, a decirme a mí que eso no se hace, estoy hablando de una banda de chamacos, que cogían a la gente y lo arrollaban fuertemente, de coger a los chamacos y pincharlo 30, 40 veces, a dos de tijeras y de pingas, ¿entiendes?, y ese chamaco decía a mí que eso aquí no se hace, que lo que no se hace aquí, ya sé, y tiró una lata en la mano y me tiró una lata, y yo para pelear, vamos a pelear, ya tú tienes un problema conmigo, ya ves que pelear, me quito el cinto y me van allá, me sale una lancha por allá, que el día antes le había regalado como dos dólares para comprar la confitura a su chamaco, me salió por ahí, me tiró una jeta, ¡eh!, mira esta puta, ¡pájate!, y le di un sintaxi, ¡eh!, tremenda descaro, la gente en barrio aguantándome, tremendo descaro, ¿para qué contarle, mi gente?, bueno, de momento se baja un amigo mío del carro, que se baja, separar las tallas, evitar las tallas, todo el mundo vive en Colón ahí, está un amigo mío que un chamaco, buen chamaco, mis hermanos, esa gente de momento me soltaba, el problema no era conmigo, el problema fue con ese chamaco, y le fueron a perder ese chamaco a hacer, y le echaron, lo barrieron, y la gente del barrio, aguantándome a mí, y el amigo mío fue jazado, solo riveado, con toda esa gente ahí, ¡bandón!, bueno, de momento, en metal, viene la policía, la policía viene de Galeano y San Rafael, una pila de patrulla por todo el boulevard, ¡guay!, ¡pinga!, se formó, esa gente se la ganan y se mandan a correr, yo ando en un turn rentado, estos parqueaban a mi este San Rafael, tengo el turn abierto y todo, me dejó un momento de saludar y se formó ese intriga ahí, dice, me voy a montar en mi carro, y dice, me talé, dice la meta, que para dónde voy, dicen los patrulleros que para dónde yo voy a hacer, que la cámara había oído que yo tenía problemas, la cámara había oído que yo tenía problemas ahí, y ahí está la gente en problemas, si no hay nada que hacer, es que hay gente en problemas de que tú estás hablando, pero nada, esa gente me echan los brillos, también me nutría y más, tengo puesto una cadena de oro 18, la cadena de oro 18 se me pierde en el problema, el compadre, mi mamá, a la policía voy echando spray, no veo nada, y me cojo la cadena y me la muerdo, para no perder, porque sé que voy a perder, y me tiendo en el posado y espejo en los ojos y no veo nada, no veo desde Italia así, le digo al compadre de la pura, niño tú tienes la cadena en la mano, la tienes tú, me dice, si yo la tengo, y el cosete tiene la cadena en la mano, y yo suelto la cadena de la boca y él la coge en la mano, y cuando él la coge en la mano, por atrás se cajaron, ¿entiendes?, y él mató multuaria, pero que se usa, tumultuaria, y más amor que nos llevamos aquí, y me jalan la cadena al compadre de la pura, jalan la cadena al compadre de la pura, le digo, ya el compadre ya la tiene, y me dice que sí que la tiene, y para no preocuparme, me dice que sí que la tiene, porque ya estoy esposado, estoy tormentado, ¿no?, me llevan directamente para la unidad de San Jami, al hijo de mi compadre, al hijo de comprar la pura, es mi amigo, y a una de las lanchas esas que estaba ese día, ¿ya entiendes?, y ahí se ponen los caballos, andaba todo nervioso, andaba solo, andaba todo nervioso por allá, ¿entiendes?, y le mandé su mensaje, y le expliqué, ¿entiendes?, que todo el mundo se conoce, bueno, nada, yo solo entre estas tallas, pero es un chamaco, que cuando tengo problemas, yo tengo una pila de amigos, millones de amigos, pero cuando tengo problemas, mis problemas son míos, yo mi amigo no lo jalo nunca, nunca lo he arrastrado por un problema, yo nunca le he causado problema a ningún amigo mío, ¿me entiendes?, al contrario, voy a parar la zanja, salgo de zanja, al otro día, no, que si vas a acusar, el doctor Esturita, se le pide una cadena, ¿cómo se le pide una cadena?, no se le pide una cadena, cadena está ahí, no, bueno, mira, a ver, echa de la mente a esa gente, no va a acusar a nadie, ¿entiendes?, ¿entiendes?, de otros oficiales ahí, envolviendo maíz, que coja esa gente, y que lo calcen, y que lo monten en el avión, para que se vayan, porque esa gente andan al berro, ¿entiendes?, esa gente andan aplastando el Yankee, y el terror metido, y los chapacos con tremendo miedo, y la gente con tremendo miedo, en el barrio Colón, el barrio se le pide, todo el mundo con tremendo miedo hasta esa banda, la banda de la gente, y la gente con tremendo miedo, bueno, mis paisanos andan arrollando a la gente, ellos no creen en nadie, ellos andan arrollando a la gente, donde quiera que vean, ellos le metían mano a la gente, y se la quitaban a la gente, y de pinga lo van a formar con ese chameo en Colombia, y en toda la Habana, se me van a coger la Habana para él, bueno, para hacerte cuentos de algo, salgo de la unidad de Sanja, me van a buscar, me van a buscar, me van a buscar un carro hermano, como la habamos, en ese carro hay un amigo mío también, viste, y ahí yo vengo hablando con un hombre ahí, si le doy, hace falta aquí unas municiones, aquí unas cosas aquí, que el problema es grande, ¿entiendes?, porque son muchos, porque son una pila, entonces como son una pila, va a hacer falta una pila de municiones, por lo que echan a todo el mundo, va a salir por los periódicos, mi hermano, mi hermano, que le digo, llevo a Colón, desde que llevo a Colón, tremenda perra banda, los 300, esperando con mi, a ver que iba a hacer, a ver que he volado, ¿entiendes?, ando con una jevitas, un cañón, lindísima ella, Jennifer López, me voy a tirar mi jevitas, me voy a tirar mi jevitas, y me voy a refrescar, ¿entiendes?, esta gente no sabe lo que le voy a meterle, voy a refrescar, le tiro a mi jevitas, no sé qué, pasan las horas, y viene el compadre a la pura, la cadena, dame la cadena, dice, no tengo que decirte algo, y lo que pasó, la cadena se pierde, ¿cómo que se pierde la cadena?, no, no, coño, no, 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 eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser, esa cadena me arregabei la pura, yo no sé, no puede ser, acer, ¿cómo se pierde la cadena?, voy a matarla aquí, y acá tiene que aparecerla, arriba, dame, follow, dame el automonte, y bajo para abajo, y cuando bajo para abajo, eh, el skinner caos, eh, tremenda banda, eh, viene el soldito a hablar conmigo, soldito con un yeso puesto en el dedo, eh, pinga, cómo gola, digo, cómo gola nada, qué gola nada, ahora mismo se acaba de perder una cadena, en ese problema ahí, que tú lo empezaste, y yo lo voy a terminar, mi hermano, eh, pero me hace falta que la cadena aparezca, si la cadena no aparece, esto es de pinga, se ve, esto va a ser, va a ser, bestiar de verdad, mi hermano, el complejo me va a matar, y ya tú sabes cómo son los temas conmigo, es de la macheta, lo va a ser, 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 vamos a ver cómo se reciben besos, vamos a hablar con esa gente, y van a, yo no sé con quién te voy a hablar, monina, dile a esa gente, la cadena tiene que aparecer, que se repite una cadena, y la cadena tiene que aparecer, así como tú le dices a ellos, bueno, así mismo fue, un café, un café, un café, un café, un café, escucho, hemos ido a hablar con esa gente, ¿cómo fue a hablar con esa gente? Ahora dice el hermano que la cadena, se le repite una cadena a él en el problema, a él, ¿cómo que se le repite una cadena a él en el problema, a él, hermano, hay que buscar la cadena a hacer, esa gente buscaron la cadena, la cadena aparecía, estoy hablando de los chamacos que más se la quitaban a la gente, los chamacos que más se la quitaban a la gente en Cuba, y en la página eran esos chamacos, no podían ver un turista, no podían ver a nadie, con el cuello así que se le decían, dale, dale, te echaban el 6, el pinga, lo que te metían esa gente, el de pinga, para los que no saben que verdad, esa gente si te metían el 100 para abajo, bueno, esos chamacos recuperan mi cadena, serio, me mandan la cadena, cuando me mandan la cadena, me dicen hermano, mira la cadena, el hombre, el hombre, esa gente ya mandaron la cadena, con para buscarla, no sé qué, mira la cadena aquí, ya sé, ya esto que me lo quería el hombre, bueno, mira la cadena aquí, ya sé, pues lo hemos sacado aquí de hacerle, ¿entiendes? esto es una muestra de respeto, para acá está, así me lo explican ellos, así lo veo, hace falta que te haya sacado de aquí ya, que mira la cadena está aquí, tú no tienes nada cortado, no tienes nada, y esa gente, tú sabes que esa gente son los que se hacen los locos, y tú estás lindo, tú no te lo perdiste en ninguna talla de hacerle, ya esa talla de allá, te vienes a quitarle, la misma, no me voy a quitarle nada, me quedo aquí, la pura preocupada, el mundo preocupado, tú sabes, esos son elementos, eh, me saco de esa talla, me mandan a un, yo vengo y me mando un alejado, eh, hay amistad ahí, 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 a la puesta de brístola, ahí, te voy a parar la puesta de brístola ahí, y me mando un alejadito, eh, de ñanga, eh, cojola, ché, cojola, coño, y ese parito, así de cojola, que si tú estás por problema, que si tú estás rindo, caray, ellos me acaban de devolver una cadena, que pesa una pila de gramos de 18, que el oro de ese estaba como 22 pesos, que era el paquete, y ellos me acaban de devolver esa cadena para atrás, como esa talla, como una onda de respeto, ya, bueno, dile que los problemas son de tiempo, hacerle, no voy, voy echando mi talla, dile a tu perro los problemas son de tiempo, ¿me entiendes? Bueno, yo regresé a Cuba, le fui, regresé a los siete años, nos vimos, no nos habíamos visto más, nos vimos, me sentaba en la puerta de mi casa, por ahí, de San Miguel y con su lado, ahí, mi mamá, cojola, cojola, yo salgo de la puerta del caba, saludo a todo el mundo, y él está ahí, ¿qué te voy a hacer? cojola, corrupo, corrupo, acobola, monita, ¿qué voy a hacer? Con relación, con respeto, entonces, tenemos muchos hermanos en común, los cuales abogaron siempre por la paz no se formara nada porque sabían que la vida se caliente que no iba a hacer nada de esto no había que matarse hay que si a joder ahí me entiende todo como son buenos ellos son buenos de por aquí también tiene que nadie es nadie todo el mundo va a pelear aquí todo el mundo se va a sacar las manos y aquí cualquiera se haga un tratazo maldado me entiende ya las callas se amarran que volar como las vueltas pero siempre a la distancia vamos a la distancia ya las callas no son iguales el sentimiento no es el mismo la amistad se rompieron las callas se rompieron porque por tal tal es cara de paga de evitar porque las calles en cuba los problemas en cuba de los cabrones de los hombres cabrón en cuba son por mujeres los hombres cuando tiempo no hemos nada los problemas son por mujeres las mujeres son las que le causan los problemas a los hombres enamorados y no sé qué y el descaro es y se va un tarrito a este desquite con este y lo que están en esas son los problemas son por mujeres la mayoría del ambiente los chamaco en la calle bueno estos hermanos los hospitales para aquí para allá yo me entero que fueron canas todos fueron canas también entregaron a escenales escenales a escenales metralleta granada tirabazucas macaró 38 35 31 27 22 el armamento del mundo me entregaron esa gente para que le dieran beneficios a vueltas confusión en cuba que dentro de un ámbito de beneficios entiendo bueno ese problema se quedó ahí pero como yo soy un tipo que yo no soy de falta de respeto a nadie tiene ya es para allá todo el mundo es para allá esto el mundo para no quiero estar conmigo no quiero esa bolsura conmigo no hay nada entiende conmigo no hay problema porque ustedes son de problemas ustedes no son sabrosos entonces como ustedes son de problemas ustedes no son sabrosos nada bueno chocaron con un tipo que no es sabroso nada y que acaba el play con ustedes me quedo tranqui me voy a hospitales, me llego a Cuba, me retorno a Cuba, todo está lindo eso es como que empiezan a caer en talla lo marcan de esto lo marcan de aquello lo marcan de una pila de cosas viste nadie tiene el valor de decisión en la cara pero lo tienen marcado una pila de talla que ya no son los mismos chamacos de antes que han caído en una pila de faltas no porque la carrera es larga y el ambiente nunca se gana el ambiente es trágico a los ambientales de Cuba este video que estoy haciendo es para ustedes, para los ambientales para todos esos tipos que la viven y que tienen historial que ellos son matarifes, que ellos son matatanes nosotros necesitamos que ustedes se pongan que ustedes se pongan porque esta gente han destruido nuestra sociedad han destruido a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestra familia han destruido a nuestros hijos, han destruido todo, ¿entiendes? entonces esos hombres que son valientes en Cuba, que son capaces de matarse entre ellos mismos de sacarse las manos entre ellos mismos y caerse a puñaladas y caerse a machetazos tenemos un enemigo en común a ser, tenemos un enemigo en común que no ha destruido a mis hermanos a ser, ese enemigo se llama los castros, ese enemigo de la dictadura de los castros a ser es una mafia que solo nosotros, los hombres, que hemos estado en la calle, que ellos nos han reprimido, que ellos nos han maltratado, sabemos y hemos sentido el rigor de esa mafia entonces somos nosotros los únicos que podemos quitarle el yugo a nuestra patria de esa mafia en Cuba hay una pila de hombres buenos, en Cuba hay una pila de hombres buenos buenas hombres en Cuba, animales hombres que tienen que matarlos peleando con los mondongos afuera van para River Plate con los mondongos afuera, es para River Plate, tira eso lo hay en Cuba, hay hombres buenos en Cuba, de verdad, de verdad, de verdad hombres valientes que son peleadores pitbull, son unos perros peleando los hay, y los hay muchos que nunca han peleado, pero también lo son los que son hombres de su casa, de respeto nosotros necesitamos de ustedes, de todos esos hombres piden, que en un antier, abusaron de los chamacos, le metieron una pila de gente inocente, tenemos problemas con una mafia tenemos problemas con una mafia la dictadura de los castros, la mafia de los castros la cual está siendo parte de una pila de gente y ustedes que son de verdad, que son caneros que han tanqueado, que han sufrido que sumaran su hijo de java ustedes que si la llevan de verdad, lo tienen pegado en un muro porque ustedes cayeron en un peje ¿entiendes? y lo pusieron a pinchar, lo cogieron con algo y lo tienen, a todos, a todos los tienen chantajeados vamos quitando ese chantaje de arriba, seres vamos limpiando el saco ese que ustedes tienen ese saco que ustedes se ponen esa chaqueta que ustedes se ponen a hacer, limpiarla vamos limpiando esa chaqueta, seres vamos vivir el ambiente con estos mariconas, seres llevo el momento de vivir el ambiente con estos maricones ¿entiendes? a mí no me hablen más de festival, a mí no me hablen más de nada ¿entiendes? a mí me hablen a mí cuando venga el festival de los machetes cuando venga el festival de los machetes ustedes hablen conmigo de la libertad de Cuba y hablen conmigo de todo eso cuando en ese momento la libertad de los, el festival de los machetes ¿entiendes? es lo que hay a mí no me llamen más, a mí no me crían más a mí nada, no quiero saber de nada ¿entiendes? no quiero saber de nada la lucha, esta lucha es un descaro y todo esto lo han cogido para descaro ¿entiendes? a mí no me valen nada ¿entiendes? a Sistinay lo cojo yo por culo y le parto la cara ¿entiendes? a Sistinay que hace Sistinay en Cuba si en Puerto Rico no lo quieren hacer ¿por qué tienen que ir para Cuba? a marcar no hay normal que nosotros somos unos trastes igual que él y que nosotros no hay igual que él claro, no tienen marcado donde quiera que llegamos a ser de bicicleta, no tienen marcado de trastes y de bicicleta en el mundo entero donde quiera que llegamos ¿ustedes qué? ¿ustedes qué? ¿ustedes qué? si mira la parte de ahí, los trastes lo tiene usted ahí pasando trabajo a hacer pasando trabajo a hacer tus hijos no tienen leche tus hijos no tienen un juguete tus hijos no tienen nada tus mujeres no tienen un blumen tus mujeres no tienen ajustadores tus mujeres no tienen íntimas que ponerse tu mamá no tiene nada nadie tiene nada nuestras abuelas no tienen medicina nadie tiene nada ¿sí? ¿quién va a parar esto a hacer? es el festival lo que vienen ahora son a miles de festivales no hablen más de ningún festival y es el festival de los machetes es lo que lleva esto ¿qué de bien? ¿cómo se acaba la fiesta? bueno, hace falta que de Guantanamo a Tarpinal todo el mundo meta mano por la guampara ya se acabó el relajo y se acabó ya el descaro ya es mano por la guampara ¿entiendes? guardia que levanta el brazo es guardia que le tumbamos un brazo ¿ya? no hay de otra ¿entiendes? no hay de otra esto es lo que hay ¿entiendes? problema con lo de verdad problema con lo que no ha causado el problema no más problema está nosotros hermano si estoy cansado de decirse no voy a más ambiente entre ustedes no voy a más ambiente entre ustedes que se ve feísimo estira tira ese pa' aquí estira tira ese pa' allá y te agobería esa deje esa solcera ¿entiendes? tiene una pila de cara tiene una pila de perla en las nalgas para estar en ese descaro es con la dictadura el problema es nosotros los cubanos es con la dictadura de los castros ¿entiendes? ya está bueno ya mis hermanos ya está bueno ya ya ves a capítulos ambientales ¿entiendes? que ustedes se están matando ustedes mismos ustedes están cansados de maltratar a la gente y meterle fuerza a la gente por gusto en la calle bueno llevo el momento de eso mismo que ustedes hicieron en esos años lo apliquen ahora con nuevas técnicas pero con esta gente piden con la familia de los castros y con todo aquello que se pongan ok es lo que hay es patria y libertad patria y libertad es lo que hay aquí está hablando de avisitos naturales yo soy anti guapo no creo en ninguno hasta que no me demuestren que son guapos con los con los castros hasta que ustedes a mí no me demuestren que ustedes son guapos con los castros no hay respeto para ustedes porque ustedes no hay nada es con los castros el problema de nosotros es con los castros así que pónganse llegó la hora de ponerse mis hermanos patria y libertad para todos los presos políticos libertad para todos los presos políticos y libertad para el pueblo de Cuba patria y libertad mis hermanos patria y libertad mejor es incluido solo enc Star enta estos Yes